bienvenidos a mi primer vídeo de chefita hoy cocinaremos una tortilla francesa a mi manera espero que les guste para esta receta necesitaremos un trozo de queso del que tú quieras y un pedazo de jamón de pavo en mi caso es lo que me gusta lo cortaremos pequeñito para podérselo echar a la preparación del huevo que utilizaremos en mi caso yo utilicé yo utilizaré tres juegos talla l y lo batimos un poquito no nos exageramos para que no quede demasiado blanco y echamos un poquito de sal y luego lo añadiremos a la sartén es muy importante que utilicemos una buena sartén y que esté bien caliente a la hora de echar el huevo para que no se nos vaya a pegar vale cuando coloquemos el batido de huevos es importante que movamos con energía la sartén tanto con la manga de la sartén y con el tenedor fíjense que el tenedor lo estamos utilizando solamente en la parte de abajo o sea batimos sin rascar la sartén para que el batido sea exacto para que quede blanco vamos a decirlo así que no que nos quede asustado que nos quede una una capa fina y blanquecina cuando el huevo tenga este aspecto que es así como una cremita que quede cremoso entonces ves como como bato con el tenedor bueno es cuando le vamos a colocar el el jamón y el queso enseguida lo colocaremos tiene que tener ese aspecto el huevo que si no no nos va a quedar como como queremos le echamos el jamón y el queso lo colocamos en el medio aquí con el tenedor lo que vamos a hacer es doblarlo hacer una media luna y doblamos muy suavecito las las esquinas hacia adentro vale para que nos dé una forma bonita a la hora de darle la vuelta yo mi caso lo hago con una espátula porque es que si no sinceramente no me saldría se me rompería realmente es muy sencillo pero bueno hay que practicar un poquito ves que queda tan bonito y este es el resultado que da una tortilla muy bonita le podemos colocar una paneta de pan o sin nada y ahora veréis que si lo cortamos por la mitad nos queda una tortilla jugosa no nos quedará cruda y os aseguro que está muy rica fíjense que se aprieto con el dedo pues y veréis que no está crudo si os gusta este tipo de vídeos por favor darle un like y suscríbete toda la semana subiré uno nuevo gracias